Buenos días, soy Lamberto Zúñiga Estrada, investigador del Centro de Investigación Regional del Noreste del INIFAP. El 24 de julio se celebra en México el Día Internacional del Tequila, bebida emblemática que hoy se comercializa en más de 120 países. Esta fecha fue seleccionada en el 2006, cuando la UNESCO declaró Patrimonio Mundial al paisaje agavero y antiguas instalaciones industriales de tequila de una región de Jalisco, ubicada entre las faldas del Volcán de Tequila y el Valle del Río Grande de Santiago, reconociéndose en esencia los valores culturales, patrimoniales y una relación ancestral de la gente y su entorno natural. La celebración del Día Internacional del Tequila ha estimulado el desarrollo de esta región y de la tradicional bebida, elaborada con piñas o cabezas de agave que se cosechan entre 6 y 7 años después de su establecimiento como cultivo. De acuerdo al Consejo Regulador del Tequila, en las tres últimas décadas, el rendimiento de piñas de agave se ha incrementado, esto como un resultado de la aplicación de tecnología de producción generada mediante investigaciones. Gran parte de la tecnología del manejo del cultivo, control de plagas, enfermedades, nutrición, utilizadas actualmente por los productores, han sido generadas por el INIFAP y socializadas mediante publicaciones científicas, manuales técnicos, cursos, seminarios y demostraciones de campo, así como diversos foros informativos. Sin embargo, debemos de reconocer que la demanda de tecnología y conocimientos en la cadena Agave Tequila es dinámica y requiere atención coordinada de los actores de dicha cadena productiva, en la que, sin duda, la capacidad de respuesta del INIFAP es muy importante.